Hoy un gran día, porque como digamos será un día de descanso en nuestra nación, es festivo jueves y viernes, así que los que están descansando aprovechen, sean bendecidos, abran sus oídos para escuchar la voz de Dios, abran su boca para bendecir, bendiga todo lo que pueda tener a su lado, no es nada más lindo que las palabras que crean bendición y que proclaman vida, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, proverbios 13.3, vamos a guardar nuestra boca con sabiduría y vamos a tener entendimiento para hablar, especialmente con nuestra familia, no hagamos pecar a otros, hablando mal de otras personas, guardemos nuestro corazón y guardemos nuestros labios, porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar, entonces vamos a sembrar vida, especialmente delante de los niños que escuchan todo, para que escuchen que siempre tenemos palabras de bondad para los demás, y no palabras justicieras, sino palabras de amor, hoy es jueves santo en nuestra nación, y jueves santo significa para mí, que es nosotros que tenemos que tener un corazón santo, para poder hablar con sabiduría, que podamos decir, el control de mi boca lo tiene el Espíritu Santo, entonces propongámonos hoy, bendecir, 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 que lo que venga a nuestra mente, vamos a procesarlo, y no lo vamos a hablar inmediatamente, vamos a procesar lo que pensamos, y no a yo, lo que pienso lo digo, porque muchas veces tenemos que decir, ay perdón, no quise decir eso, entonces procesemos bien lo que pensamos, antes de hablar, para que no destruyamos a nadie, así que la santidad más hermosa, es poder hablar bien de los demás, y especialmente de uno mismo, vamos a orar, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor por la obra maravillosa en la Cruz del Calvario, gracias porque moriste por nosotros para darnos vida, gracias Señor porque guardaste tu boca muchas veces, para no pecar contra nadie, sino que tenías palabras de bendición siempre Señor, hoy te entregamos nuestras casas, nuestras familias, todo lo que nos has dado, recordando Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas, y que aplicamos la sangre del Cordero inmolado, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros bienes, sobre la Iglesia, sobre Colombia, las naciones de la Tierra e Israel, declaramos que tu sangre preciosa nos cubre, amén. Un feliz jueves y siga descansando.